Un acto de corrupción y abuso de poder estarían a punto de consumarse en uno de los juzgados del Poder Judicial de la Federación, la juez quinto de distrito, Edna Matus Ulloa, quien no protege a una persona a la que le quieren quitar la posesión de un terreno en San José Alchichica, en el municipio de Tepeyahuaco. Le entregó la posesión del predio a un particular de nombre Juan Luis Bañuelo Espadilla. La víctima, Gabriela Palacios González, presentó un amparo, pero la jueza se la pasó por el arco del triunfo, a pesar de que la señora tiene la posesión del predio y la maquinaria que está ahí. ¿Y entonces la pinche justicia dónde queda? ¿Y entonces para qué quieren a jueces, magistrados y un poder judicial si de todos modos la corrupción se impone a billetazos? A ver, miembros del Consejo de la Judicatura Federal. No dejen que se cometa otra más de sus injusticias y no dejen que esta jueza corrupta se salga con la suya. Les seguiremos informando sobre este tema.